Samira ¿Y quién es Samira? ¿Ese tocó? A 10.80 A 10.80 ¿Ese tocó? ¿Ese tocó? ¿Estamos chingidos? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡What?! ¡I'm the gnome! ¡Sonnyyyyyyyy! ¡Hm, hm, 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 hm! ¡Ay! ¡What must I know of this?! ¡Yen de ahí son! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! ¡Hm, hm, 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 hm! ¡Ah, we! ¡Sompli de worst! ¡Ah, we! ¡Ah, we! ¡Oh, sí, esompli de best! ¡Sompli de worst, yeah! ¡Oh, ya, Maxis had dole a help! ¡Ah, we! ¡Oh, no, 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 no! ¡Thank you for watching! Like, comment, subscribe! And I'll see you guys for some more content and have a foursome day!